Este es el balance informativo de los hechos más relevantes de la semana en el cuidado de los recursos de los colombianos. Un equipo de la Contraloría General de la República, conformado por las Contralorías Delegadas para la Participación Ciudadana y para el Sector Infraestructura, visitó los puntos críticos de la vía El Llano para verificar cuáles han sido las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de importantes comunidades afectadas por deslizamientos y taponamientos de esta importante vía. Nos encontramos en este momento en el Punto Lindio, donde se presentan unas dificultades en las vías de acceso. Hay una comunidad de cerca de 400.600 habitantes que dependen de sus actividades económicas de la entrada y salida de mercancías e igualmente una comunidad en Guayabetal que está en este momento presentando unas dificultades. Desde el Congreso de Control Fiscal Ambiental Territorial, que se realizó en Armenia, el Contralor Felipe Córdoba hizo un recuento de las millonarias obras que se tiene a cargo del Fondo de Adaptación y recordó que esta entidad ejecutó unos 9.000 billones para la atención de la ola invernal 2010-2011. El fondo, adicionalmente, que hoy no ha terminado Gramalote, no hemos terminado la megadora del Jarillón de Cali, no hemos terminado el Canal del Dique, obras esenciales para este país y que definitivamente no hemos podido culminar 9 billones de pesos, fondo de adaptación. Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Cámara de Comercio de Cartagena detectó 13 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen un presunto alcance fiscal por 572.359.000 pesos y otros 7 tienen una posible incidencia disciplinaria. Se establecieron 5 hallazgos fiscales por valor de 572 millones de pesos, de los cuales uno corresponde a registros contables sin soportes y a gastos de viaje pagados con recursos públicos realizados por miembros de la Junta Directiva que la Contraloría encuentra que están injustificados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana con más temas que pasarán bajo la lupa de la Contraloría.